Bueno, también el consejo acá de la semana es hablar con el abogado Luis Gálvez porque él a nosotros nos enseña muchas cosas con respecto a la ley y hoy día hay algo que nosotros queremos conversar con él que son sobre las estafas de las tarjetas bancarias y él está aquí para enseñarnos cómo evitar eso, ¿no es cierto? y qué pasaría si nos sucede. ¿Cómo estás Luis? Buenos días, bienvenido. Buenos días, bien en esta mañana, Gélidas, pero que ya se asoma el solcito, es como rico, ¿no? Del frío ya hay después una temperatura más agradable, pero muy bien. Qué bueno Luis, mira, lo que pasa es que igual nosotros sabemos que en Chile es muy helado en estas épocas pero parece que va decayendo ya el frío, ya estamos en los últimos días de frío, ya va a empezar el solcito cada día más fuerte, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, pero muy heladas en las mañanas, estamos muy heladas. Luis, ¿qué podemos hablar a nuestros televidentes sobre lo que está sucediendo con eso de las tarjetas de crédito bancarias? ¿No es cierto? Dicen que hay una nueva manera, una nueva forma, un nuevo modo operandi que han traído a Chile, nosotros no entendemos mucho de eso, ¿nos explica? Sí, bueno, el fraude, digamos, a través de las redes sociales, de todo este ciberataque, toda la cibertecnología, todas estas cosas, también el delincuente va evolucionando y también se va adaptando a nuevas formas para cometer sus delitos. Y el fraude con tarjeta de crédito, el robo de información, que es lo último que ya, digamos, ha salido, digamos, ha conocido el tema del robo de la información a través de los WhatsApp, son formas de cometer delitos acorde a los tiempos donde los delincuentes, cada vez que surgen, digamos, y se van creando mayores medidas de seguridad, ellos también están pensando cómo poder, digamos, derrotar estas barreras de seguridad y poder concretar su delito, que en definitiva apropiarse o de la información o a través de la información poder llegar a los dineros, en definitiva, del usuario, digamos, de las tarjetas de crédito, del usuario del teléfono, del WhatsApp, de la información, etc. ¿Qué ocurre? Que los bancos han sofisticado y han elevado los estándares de seguridad para los clientes y básicamente tratar de evitar por todos lados que no te puedan cometer o no ser víctimas de un delito. Pero ¿qué ocurre? Que se supone que las tarjetas de crédito, estas con el famoso chip, eran las que entregaban mayores garantías de seguridad y eran generalmente las que todo el usuario de tarjeta de crédito utilizaba porque hay unas que son sin contacto, pero esas son las menos, digamos, que están en el mercado. Hasta ahora habían sido seguras y lamentablemente apareció esta nueva tecnología que es esta máquina que puede leer la información del chip, robar la información y ser utilizada para operaciones, obviamente, ilícitas. Lamentablemente, nuevamente, acá estos delitos no se podrían cometer si es que no hay un grado, primero, no en todos los casos, pero siempre hay un grado de complicidad con alguna persona de algún local, de algún restaurante, de algún hotel, de algún lugar donde se está usando esta famosa maquinita y si no es así, bueno, son delincuentes bastante audaces que tienen la capacidad para sustituir una máquina, colocar estos dispositivos para lograr robar la información. No son delincuentes, no es una delincuencia común, no es una delincuencia que requiere cierta preparación, una delincuencia con un nivel de expertise que se mueve en este mundo, con este mundo de la delincuencia a través del robo de sistemas informáticos. ¿Y por qué se dice que es nuevo? Porque todas estas tecnologías son importadas, lamentablemente, muchas vienen de Argentina, Brasil, Brasil principalmente, donde el desarrollo de los fraudes, digamos, informáticos, podríamos decir, está en primer nivel en cuanto a los avances tecnológicos de los delincuentes. Exactamente, imagínate. ¿Y cómo ellos operan con este sistema? Porque nosotros sabemos que quizás si no colocamos, si no insertamos la tarjeta, no nos pueden quitar información de nuestro chip. ¿O cómo es el tema? Lo que pasa es que existen tarjetas que necesariamente, para que lea el chip, hay que pasarla por una maquinita. Y al ingresar, digamos, la tarjeta, pasarla por esa ranura, por esa máquina, este ya tiene instalado un dispositivo que te va a robar esa información y va a ser utilizado o para clonar tu tarjeta o a través de la misma máquina, luego de clonar la tarjeta, hacer operaciones bancarias. Es muy difícil detectarlo, salvo, digamos, que ya la medida de seguridad tendría que ir por el lado de que usar tarjetas sin contacto con el aparato. Y eso es lo que decía, que es muy difícil, digamos, porque esa tarjeta no la tienen todo en un uso más restringido y además se opera generalmente para los temas de montos muy bajos porque no es para tarjetas de crédito o para tarjetas de débito. Lamentablemente, ahí hay un problema nuevamente de seguridad, digamos, de los bancos que no se lo puede trasladar, digamos, a niveles tan elevados al usuario y por eso, si quieren lo vamos a conversar después, la ley 21.234 que es de mayo del año pasado, mayo de 2020, estableció que el banco debe responder frente a ataques o frente a este tipo, digamos, de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito, dejando en claro la ley que hay responsabilidad del banco en los niveles de seguridad que tiene que brindarle al usuario de las tarjetas. Por ahora, es bastante difícil, digamos, no sentir ese peligro inminente de ser víctima de una estafa cuando uno de buena fe va a cualquier lugar a consumir, a un restaurante, como digo, un hotel, a un supermercado, donde sea y obviamente entrega su tarjeta o la pasa a su tarjeta para efectuar un pago, no puede estar pensando que ese aparato ya está intervenido. Imagino. Y ahí es lo grave de estos delitos porque es difícil detectarlo. Generalmente, esto sale a la luz pública cuando ya se ha repetido en varios lugares este tipo de estafa. Recordemos que estos aparatos estuvieron, digamos, hace muy poco, o en el año 2000, yo creo, perdón, 2019, más que nada, estuvo muy de moda este delito que es lo que hacían los delincuentes. Ellos se robaban de estos aparatos y luego lo adulteraban y lo dejaban o lo sustituían en otro local, en un restaurante, por ejemplo. desenchufaban el que usaban en el restaurante y colocaban el de ellos. Entonces, mira, el nivel, digamos, de preparación de estas bandas delictuales. Entonces, iban ellos en la tarde y retiraban su aparato con toda la información robada de los clientes para ser de nuevo utilizada para poner una tarjeta. Entonces, estamos hablando de niveles bastante importantes de organización, de preparación y de recursos para cometer estos delitos porque es muy lucrativo. Claro, y ellos conocen bien cómo hacerlo. ahora yo te digo... Imagínate que desenchufan ese aparato y dejan el de ellos y después van a retirar nuevamente hacen el mismo cambio, dejan el que estaba ahí y se llevan el que está intervenido. Es una cosa ya prácticamente impensable, digamos, año atrás. Exacto, y lo más importante es que ellos utilizan a personas que trabajan en el mismo local para cometer esos delitos. o sea, no es que ellos lo hagan, o sea, cómo van a sacar un aparato sin que nadie sepa o van a insertar o colocar uno sin que nadie sepa. Tiene que, ¿no es cierto?, estar mancomunado con alguien de ahí. Entonces, uno está totalmente vulnerable a todo esto, Luis. Sí, bueno, lamentablemente estamos vulnerables porque, como bien dices tú, en la mayoría de los casos uno puede, digamos, lógicamente o razonablemente si se quiere ver a una suerte de complicidad con alguien que está en el local, en el restaurante, en el hotel, donde sea, porque no puede ser, digamos, que sea tan fácil, digamos, sustituir un equipo, intervenirlo y realizar estas operaciones fraudulentas y en poco tiempo y además que, fíjate que los delincuentes también saben el tipo de tarjeta que tienen los clientes. Esto no es, nada está al azar. Ellos saben el color de la tarjeta, el grado, digamos, de capacidad económica que tiene el usuario y por lo tanto apuntan a esos clientes. Claro, qué tremendo. Bueno, de todas maneras ahí hay que poner mucha atención. Yo creo que hubo un tiempo donde lo hacían con los cajeros automáticos también, que te leían la clave, que te sacaban la información y empezaron a decir que estaba adulterado, que tuviéramos que prestar atención en la forma que tenía, ¿no es cierto?, el cajero. Yo creo que para eso también debe haber así algo acoplado a lo mejor o no sé, porque a mí me ha pasado cuando yo voy a, paso la, pongo la tarjeta y no sale la información, la persona, el cajero dice tiene que insertarla, entonces ahí cuando yo la inserto, ahí la información sale correcta, entonces en ese momento es donde uno tiene que abrir los ojos, ¿no es cierto?, y ver, oye, no me estarán estafando acá en esta tienda, porque igual uno dice, no, no voy a pasar la tarjeta en un lugar desconocido, así como voy a usar mi tarjeta solo en lugares, ¿no es cierto?, que sean bien conocidos, tiendas grandes, qué sé yo, pero aquí la noticia sale que esas personas están mancomunadas con la gente que trabaja en el local, o sea... Sí, bueno, precisamente entra, digamos, a la zona de riesgo cuando ingresas tu tarjeta, pero también, como siempre lo hemos dicho, uno también tiene que ser un, la verdad es que es difícil que uno ande, digamos, pensando que va a ser víctima con estafa todo el día, sobre todo, que va a lugares que dan confianza, pero si uno ingresa su tarjeta, por ejemplo, y coloca su clave en forma errada, tendría que inmediatamente informar eso, digamos, el mismo aparato, si no lo hace porque está adulterado, por ejemplo, si no te entrega el comprobante, el comprobante, uno no lo pide por el tema del ahorro del papel y todo eso, pero el comprobante es bien indiciario si la máquina está adulterada porque todos estos vouchers que salen tienen un impreso, digamos, el domicilio del local, el root del local, la hora de la operación y todos los datos de esa operación, entonces, al tratarse de estos aparatos que han sido sustitutos, digamos, por uno, han sido sustituidos por uno que está adulterado, no va a entregar esa información porque no la tiene, porque no es un aparato que esté, digamos, operado por Transbank o la empresa que corresponda, ¿me entiendes? Entonces son medidas que uno puede darse cuenta que hay, que está siendo víctima de un delito o que esa máquina está adulterada y hay que poner en conocimiento al administrador y a Mara Carabineros, no sé, hay que activar, digamos, ese procedimiento y no quedarse callado porque la medida que uno va denunciando esto evita que otros sean, digamos, posibles víctimas de estos delitos. Bueno. Pero es difícil, es difícil por el tema de que uno va a un lugar que te dan confianza y si el vendedor está coludido o el dueño está coludido o quien sea que administra ese local, pucha, lamentablemente no hay mucho que hacer sino que tratar de reducir los riesgos a través de estas operaciones que estamos hablando. Pero Luis, tú entregaste ahora una información que es una bendición para todos nosotros porque yo no sabía que, porque yo nunca pido el comprobante porque todo lo que, yo registro mi cartola del banco, yo nunca pido. Entonces, tú dices que la mejor manera es pedir el comprobante porque así va a salir la información de la tienda y ahí vemos si es fidedigno lo que está pasando ahí. Y entonces, lo que debemos hacer es pedir el comprobante y así tendríamos la certeza de que lo que estamos comprando está siendo debitado en nuestra cuenta correctamente y no es una máquina falsa. Totalmente. Eso te da plena garantía de que está utilizando una máquina que está conforme, podríamos decir, a derecho o una, absolutamente legal como tu operación porque eso incluye incluso el número del router, la razón social de la empresa donde está haciendo la operación y eso no lo puede hacer, no lo puede reducir la máquina. Estas son máquinas que roban información, no más. La información de los chips, no tienen el almacenamiento de los datos. Ya. Por eso, digamos, no va a poder realizar la operación pero sí te van a robar tu fuente de información. Exacto. Y eso es lo que ellos a través de otras tecnologías que tienen, que son avanzadas y que tienen la mayoría que son importadas a través de las máquinas para clonar tarjetas y confeccionar tarjetas con todos esos datos. Entonces. Lo mismo hacen con el RO, digamos, estos mensajes de WhatsApp que llegan a cada rato, mensajes de texto, mensajes donde te mandan un link para que tú ingreses para lo que sea, para recibir un premio, para confirmar una dirección. Son todos mensajes que no hay que leer. A mí me llegan todos los días una cantidad de mensajes de está fallando el número celular tanto porque tengo varias líneas, está fallando tal línea para activarlo, marca este link o está tratándose de comunicar con usted tal número de teléfono. Marque este número para que autorice entrar la llamada. Entonces uno ahí, si pincha, jodió, le van a robar la información del celular y qué hay en el celular? Tan información muchas veces de clave de banco, etcétera. O de otros usuarios, otros amigos que también se ha visto que lo han llamado para pedirle plata y también involucrar en situaciones de estafa. Bueno, tenemos que estar seguros, ¿no es cierto? de que no hay que entrar en esos links que te mandan. Ahora, hay una información acá que quiero abordar contigo sobre los autos robados que han aumentado, han ido creciendo. Tenemos poquitos minutos para hablar de eso, pero es súper importante porque aquí dicen que los delincuentes que roban autos en Santiago, luego esos autos aparecen en Temuco con la documentación falsa. ¿Qué queremos saber de eso? Queremos saber si la receptación, ¿no es cierto?, de esos vehículos trae un problema. Por ejemplo, una persona que compre un auto robado va a tener, sin saberlo, ¿no es cierto?, va a tener tantos problemas como aquel que roba. El mensaje es que el delito de receptación tiene una penalidad que puede llegar hasta los cinco años de cárcel. Cinco años. Es una pena que se elevó hace muy poco cuando se elevaron, digamos, las penas a todo tipo de portonazos y receptación de vehículos motorizados. Por lo tanto, si usted compra un auto que tiene sospecha pero no quiere averiguar un poquito más porque es muy bueno el negocio y ese auto viene de un origen ilícito porque está clonado porque el número de chasis fue adulterado puede estar cometiendo perfectamente el delito de receptación. ¿Cuál es el mensaje entonces? No compre autos que no puedan inscribir a su nombre como primera cosa porque hay una cantidad de vehículos circulando que están a nombre de terceros y que hay personas que adquieren y saben que no lo pueden inscribir por cualquier razón pero lo siguen usando y eso puede constituir un delito de receptación de grave. No se pueden comprar autos en cualquier lugar el auto se supone que cuando uno adquiere un auto tiene que tomar posesión de él a través digamos de un contrato de compraventa que se realice en la notaría y una vez que está inscrito en el registro civil y si pasan digamos toda esa etapa lo más probable es que ese auto que usted adquirió de buena fe que está inscrito a su nombre en el registro civil no le va a ocasionar problemas porque usted no puede ser acusado de que sabía que hubiera un auto ilícito porque lo inscribió conforme lo establece la ley pero si anda en ese vehículo no está inscrito su nombre y tiene la patente adulterada tiene el número de chasis como lo he dicho etcétera puede ser objeto de una investigación penal perfectamente y aparte va a perder la plata exactamente o sea que la pena sería cinco años tú dices de cárcel para las personas que compran un auto robado pero al momento de comprar había que ir a inscribir inmediatamente a su nombre si no puede hacerlo deshaga del negocio mejor claro una señal de que uno sabe o al menos presume digamos que el auto que está comprando no tiene un origen ilícito o sea que puede provenir de un robo es el precio y segundo que no se va a poder hacer dueño del auto entonces quien compra un auto en tales circunstancias una persona que es capaz de asumir un riesgo de que ese auto pueda tener un origen en un robo en un portonazo y no le importa y lo va a usar hasta que se lo quiten y por eso se van al sur al norte lugares donde no están digamos estos controles tan exhaustivos carabineros y no existen pórticos que puedan dar cuenta que hay una patente adulterada etcétera exacto entonces a tomar cuidado con eso ¿no es cierto? y poner las precauciones también bueno están muy muy altos los niveles de robo de auto acá en Santiago pero tenemos que tomar las precauciones ¿no es cierto? de no andar quizás mujeres andar sola manejando de noche ¿no es cierto? esas serían como las recomendaciones yo creo porque está el tema los puertonazos han sucedido demasiado seguido acá en Santiago y bueno ahí está diciendo porque los delincuentes roban estos autos los llevan para el sur o para el norte justamente porque es más fácil venderlos ¿no es cierto? pero bueno a tomar cuidado entonces agradecemos a Luis por su participación de hoy en este programa muchas gracias Luis como siempre oportuna tus respuestas y para nosotros muy importante saber todo eso muchísimas gracias que tengas una feliz semana gracias pastora por la invitación y espero estar nuevamente pronto dando consejos y ayudando en lo que se pueda cariño a todos muchas gracias bendiciones Luis y también esperamos estar luego contigo acá